Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft Vamos a empezar a hacer combates para ver si podemos subir de categoría Y ya me han explicado que las categorías, lo que es el ranking, va separado por los diferentes tiers, vale? Así que vamos a ver si podemos ganar un poquito de puntitos en el ranking Porque la otra vez me quedé bastante chafado en el tema del ranking Gané una, pero la siguiente la perdí y en el tier en el que estaba lo perdí todo Así que vamos a multijugador y vamos a ver que tal se nos da Bien, ya estamos dentro del campo de batalla Vale, bien, perfecto Ahora, esto de conquistar el círculo, ¿no? Hijo de puta, muévete cabrón Tengo, tengo las teclas para girar al robot Pero me ha pegado ahí algo raro, o sea, se me ha quedado pillado, no sé por qué Uh, esa ha caído, ¿eh? Esa ha caído ya rápido Venga, por listo No, pero síguelo, 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 síguelo Vale Lo tengo detrás Al mierdas este, seguro Venga, ahí, ahí, ahí Venga, las armas, las armas, las armas Ahí va, huye, perro, huye Uh A ver, joder, puta, deja de moverte 37% de vida me va a reventar Joder, que no viene nadie a ayudarme, coño No viene nadie a ayudarme Hostia ¿Qué coño están haciendo? ¿Qué coño están haciendo? Utiliza la F Tío, esto es tonto, vamos En serio, tío, en serio Vale, vienen al primero ahora Toma por culo ya, hombre Ahora por el último Ah, a tomar por culo Venga Joder, macho Venga, 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 venga A ver si podemos Quitar Es que nada Nada más que tienen Vale Joder, puta Vale, bueno Por lo menos hemos conquistado Lo que es el circulito ese Me ha reventado Pero bien, ¿eh? O sea, ¿qué ha sido eso? Se ha visto como un agujero Como un portal dimensional morado Eso, eso, mira Qué pasada, ¿no? Vale, a ver Vale, ahora me caigo yo Por mirar donde no tenía que mirar Estaba pendiente Estaba mirando para ¿Cuál es el camino más cercano? Para ir al Al último círculo Al último círculo, no Vale, vale, vale Ya, ya, ya Ahora lo que tenemos que hacer Joder, es que Iba a ir Al último puesto de allí Porque lo estaban conquistando Ya, ya, ya Ya no da tiempo Ya no da tiempo A ver que no me coja nadie por aquí Vale, vamos a bajar Ahí va Perfecto Joder Muchas veces se queda como Como pillado, ¿eh? Ahí va, ahí va Bien, bien Está usando el Tesla Está usando el Tesla Joder, macho Me ha dejado sin movilidad Sin armas Y sin nada Y ahora ha llegado el otro Y claro Pues buen vista Buen vista, vamos Me ha cogido, pero Pero bien El hijo de la grandísima Se ponen ahora A reventar el cristal Vamos Vale, para que hay uno Que lo he visto yo pasar Ahí va, ahí va Está conquistando el cerdo Este es el cabrón Que me ha estado matando antes Joder Es que revienta Ahí va Bien, bien, bien Han venido a ayudarme Revienta una barbaridad, ¿eh? Revienta una barbaridad Va a venir a por mí seguro Porque estoy reventado Lo que yo no sé Es por qué no baja A ver Lo que ellos han ganado aquí ¿Por qué no se baja? Por la puta Vale Vale Venga, hombre Con las putas montañas Ahí va Bien, bien Joder Hostia, no Ah Me ha quitado la puta rueda Coño No me ha podido No he podido girar Pero utiliza la F, tío Utiliza la puta F ¿No te sabes las teclas? ¿En serio? Coño Así Tan difícil, ¿eh? La puta madre ya Joder, macho Deja a mi amigo Cabrón Deja a mi amigo Anda Ahí va A tomar por culo Uh, madre mía La que te he dado ahí Venga, venga, venga Reventar a ese Reventar a ese Ahí, ahí, ahí Ahí, reventarlo Pero Se va ahora para la casa Bueno, para su casa Bien Bien La han reventado Bien Y, y El último círculo Último círculo Último círculo Perfecto, perfecto La han hecho de puta madre De puta madre Vamos Ahí va, venga, venga Ahí, reventar Reventar, reventar Que tenemos Que si Si rompemos todo esto Ganamos seguro Hijo de puta Venga, 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 venga Nos queda 8%, 8%, venga 8%, 8% Venga, 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 venga Me han quitado el arma Me han quitado el arma, me han quitado el arma ¡Ah! Me han quitado el arma Pero vamos, 3%, 3% nos queda para ganar Y 10 segundos 9, 8% para el cristal Que va, ya esta la ganamos Esta la ganamos Ahí va, bien Perfecto Yo lo que no me explico es A ver, yo cual puntuación tengo Ah, mira, he quedado segundo, eh He quedado segundo y Y tengo Eh Un robot tanque, eh Ha estado muy bien El El bra Bra, bra O algo así parecido Creo que se llamaba el El jugador que tenía Los plasma El drone con plasma Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Chapo porque Sabe jugar Venga, otro nivel Y Ese poquito, coño Bien Vamos a ver ahora Eh Venga, recogemos todo Continuamos 40.000 historias Para volver otra vez Al combate Y ahora vamos a coger Este de aquí El tiranosaurio Con Protorrastrador Tiene mucha vida Tiene mucha vida El dinosaurio este Está muy bien Y el protorrastrador Yo creo que será Una buena elección Creo Todavía no lo sé Pero bueno Así que Vamos a jugar Y a darle caña Ahí va A ver Venga Del equipo contrario Hay uno que Va totalmente Healer Con 2.000 puntos Exactos 2.000 puntos De CPU ¿Dónde coño están? Ah, vale Allí están Hostias Como ha reventado A mi compañero Madre mía Ah, vale 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 Ya sé lo que me pasa Con la mierda esta Está ahí el healer Está ahí el healer Y por mucho que yo Le ha Ah, mierda Por mucho que le haga daño A este Vale, vale Ya sé lo que me está pasando Aquí Ya sé lo que me está pasando En este robot Los 2 protorrastradores De arriba Los del lomo Están bloqueados Con la cabeza Y no puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente nada Hasta que no termine la partida Ahora Sigue Venga, hombre Siguen estando bloqueados Coño Ah, me ha linchao Me cago en todo Ah, esto ha sido un fallo Por no probarlo antes Y esto me quejaba yo Me quejaba yo En vídeos anteriores De que la gente no probaba Los robots Pues mira Por hablar Ahora he sido yo El que no ha probado este Y tengo 2 protorrastradores Ahí para nada Para gastar CPU Y quitarme daño El hijoputa Esto no se ha ido Ahí está Ahí está El hijoputa Ahí está Estaba ya escondido Mierda El de la cura Está jodiendo El de la cura Está jodiendo bien Venga, venga, venga No, no Venga, venga Venga, ahí, 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 ahí Perfecto Bien Perfecto Ahora tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Porque yo nada más que tengo un protorrastrador Ahí va Huye, huye, huye Que no te entre la cura Que no te entre la cura Venga Hijo de puta Que rápido es No, ya es cabrón Mira, mira, mira Es que el puto arrastrador este No puedo Vale, me voy Retirada No, retirada Hasta que no tenga Hasta que no tenga la mierda esta No puedo Ah, que mal Debería haberlo puesto Mira, me ha dejado sin pata el cabrón Y eliminado Normal, sí Normal Debería haberlo puesto Los cuatro En la boca Con su puñetera cacha Pero no Pero yo pensaba Que el robot Se iba a mover Como el vehículo de tierra Que he usado anteriormente Que si yo muevo Para la izquierda El robot Mira hacia la izquierda No que Gira en paralelo Toma, toma, toma Mierda puta Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí, 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 ahí Ahí va, perfecto Perfecto Tío, ¿tú qué pasa? ¿Eres tonto o qué? Toma por culo Tanto disparito Mamón Venga, hay hambre Que va Es Ah, mierda Ha sido un fallo tremendo Ha sido un fallo tremendo Hemos perdido Bueno Hemos perdido Y Y no lo merecemos No lo merecemos Porque Hostias Pues sí No lo merecemos Mirad Mirad de la puntuación Que tienen Todos los Los del bando contrario Que todos Superan los mil Y yo soy el único Que supera los mil De mi O sea, de mi Bando Joder, macho Pues bueno, chicos Hasta aquí va a llegar El capítulo de hoy Bueno, el capítulo El gameplay de hoy Digo capítulo Estoy ya liado con otro juego Y demás El gameplay Bueno Quiero Fabricarme un robot Lo que pasa es que estoy Bastante desentrenado En cuestión de fabricar Pero Lo que voy a hacer es cogerme Uno de los modelos que tengo Que tengo bastantes modelos de robot Como veis ¿Qué coño es esto que tiene? Ah Tengo bastantes modelos Y lo que haré será Hacerle un Una especie de Remodelación Más a mi estilo Más a mi estilo Quiero crear Un vehículo de aire Y otro de tierra Para poder avanzar En todos los tiers Yo creo que Me va a costar Pero Pero para avanzar Relativamente fácil ¿Vale? Pero claro En las batallas No solo cuenta Lo bueno que eres Yo soy malísimo O sea, yo soy malísimo Pero Pero hostias Influyen varias cosas Por ejemplo Yo en esta última partida No he probado el robot Y he tenido Dos protorrastradores Que si los hubiera quitado Me hubieran dado Más porcentaje de daño Ha sido un fallo mío Tremendo Pero Hay que ver también Los fallos De jugar con Bueno, los fallos Las circunstancias De jugar Con otras personas Que no te están Encuchando Y que no saben Para donde ir Yo creo que ese es el mayor Inconveniente Para ir Bueno, para Para ganar las partidas El hecho de que No puedes comunicarte Con tu equipo Pero bueno Ya jugaré Con Valo Y con Reynor A ver que tal Se nos da Bueno Y con Y con Jenna Y con Con todos los que Vengáis Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!